¡Ahem! ¡Ah! Bueno... ¡Ayúdame! ¡Hay sangre por todos lados! Bueno Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy El día de hoy vamos a empezar a hablar de esta cosa que llamó mucho mi atención ¿Ok? Todos conocen mi Facebook Si no lo conoces, link abajo Bueno, muchos de ustedes me han estado mandando fotos de familiares suyos O gente, o amigos suyos Que se parecen a mí Según ustedes No sé por qué, pero siempre me dicen ¡Ey mi hermano! ¡Ey mi primo! ¡Ey mi amigo! Esta persona se parece a ti Jacobo, chécalo Aparentemente tengo una de esas caras Que se parecen a todos Esto es lo que quiero hacer A partir de ahora, a partir de este momento Si tú conoces a alguien que se parezca a mí ¿Ok? Que no es muy difícil aparentemente en México Encontrar a alguien que se parezca a mí Si tú conoces a alguien que se parezca a mí Tómale una foto, tu amigo, tu primo, lo que sea Y súbela a mi Facebook Y las mejores las voy a mostrar en el siguiente video ¿Ok? Vamos a ver si hay gente que realmente se parezca Y bueno, de ahí vamos a hablar de cosas que a mí me interesaron Y según yo, ustedes también les van a interesar Y la primera es Ya les había hablado yo a ustedes del proyecto Mars One Que es un proyecto que quieren para dentro de 10 años Mandar a gente a Marte Y tener una comunidad de Marte Bueno, adivinen qué Ya sacaron cómo le puedes hacer tú Para que te vayas a Marte No van a mandar a astronautas Van a mandar a gente de verdad ¿Quieres ir a Marte? La cosa es que te vas a ir a Marte de por vida ¿Quieres ir a Marte? Lo único que necesitas hacer es tener más arriba de 18 años Y mandar un video a esta página web Les voy a dejar el link abajo En caso de que alguien se quiera a Marte Ojo, si tú te vas a Marte Porque yo te dije Obviamente en Marte tienes que poner en la rinita ahí De que Jacobo Wong Y tomar una foto y mandarme la verdad En Marte En caso de que tú hayas ganado Van a escoger a 20 candidatos 20 personas que hayan subido su video De esas 20 Van a hacer un show de televisión Así es Van a hacer un show Como un reality show Estilo los Juegos del Hambre Bueno, está sucediendo De las 20 personas que van a escoger Que se hayan grabado Y hayan dicho Yo quiero ir a Marte Mándenme a mí a Marte Estoy de acuerdo con que me manden a Marte Y no pueda volver a regresar a la Tierra Una vez que agarren a las 20 personas Que van a seleccionar Las ponen durante 7 años En un entrenamiento intenso Y luego hacen un show de televisión Y la audiencia va a escoger A 4 personas La audiencia Así es Son los Juegos del Hambre Esas 4 personas Se van a ir a Marte Y ahí se van a quedar Y van a hacer una comunidad Y me imagino que van a estar sacando shows Y van a estar mandando gente a Marte Y Marte va a hacer un tipo Jersey Shore Y no hay gente que haya participado en el D-Shows Y nosotros vamos a estar vivos para verlo Espero Creo Ojalá Esta historia llamó mucho mi atención Porque con estas cosas te das cuenta Que el valor de la vida de las personas Ya ha caído O sea ya una vida no vale tanto De forma que va a ser cada vez más y más normal Ver juegos y cosas de estilo Los Juegos del Hambre Las personas que apliquen la verdad Se me hace una tontería Porque te van a mandar a otro planeta Vas a poder comer pura comida porquería Y si te pagan El dinero no te sirve de nada Porque estás en Marte Y no te pueden regresar 600 chinos Ya aplicaron para irse a Marte Hay como 10 mexicanos Que también ya aplicaron Lo que yo no entiendo es Yo llevo 3 meses en Dinamarca Y me estoy volviendo loco Porque tienen comida Y la comida está bien Pero no es comida mexicana Ok Me encantaría ir a Marte Pero estoy seguro que en Marte No tienen tacos de trompo Entonces ¿Cómo le vamos a hacer? No sé ustedes Pero a mí me gustan mucho las mujeres Y la comida mexicana Entonces no podría la verdad Irme de por vida A otro planeta ¿Qué opinan de esto? Comentenlo ahí abajo De ahí nos vamos a la canción recomendada Del día de hoy Que la canción recomendada Del día de hoy Tengo dos La primera es Get Lucky De Daft Punk Con Farrell Está muy muy buena la canción Ahorita es muy popular Es la número uno en Inglaterra Entonces probablemente ya la conoces Si no la conoces Chécala Ya sabes dónde buscarla La segunda es Reach for the Stars De Will.i.am Muy muy buena canción Todo el CD Se me hace para mí El nuevo CD de Will.i.am Se me hace lo mejor Que he escuchado este año Todas las canciones Son música de fiesta Muy muy buenas Entonces se los recomiendo mucho También ya saben Dónde encontrar esa canción Y de ahí Nos vamos A la pregunta del día de hoy Que la pregunta del día de hoy Ya saben ustedes Que siempre se las pregunto Por Twitter Este es mi Twitter Este es el lucero Que escogí Y esta es la pregunta Del día de hoy ¿Cuál es la frase Que más repite tu mamá? Muy buena pregunta Pregunta para que ustedes En su creatividad Y de ahí Las mejores respuestas Las voy a poner En el siguiente video Eso sería todo por hoy Fue un video cortito Pero bueno La vida es corta ¿Verdad? Entonces mejor sal Hace ejercicio Después de que te hayas suscrito Después de que le hayas puesto Manita arriba Te recomiendo mucho Que salgas Hágase ejercicio Y sonrías Eso sería todo por hoy Muchas gracias por ver Suscribirse Y comentar Un saludo a todos Y a lo mejor nos vemos En el siguiente video Un abrazo Desde Dinamarca Bye ¡Suscríbete!